Habitualmente los regalos, las sonrisas y las dedicatorias evocan el día de la madre, pero hay mamás que sufren en silencio esta jornada conmemorativa. Son parejas y mujeres que han perdido a un bebé y añoran poder tenerlo en brazos. Probablemente este reportaje rompa con la expectativa festiva de esta conmemoración, pero ellas, de otra manera, también celebran este día, porque también son mamás. Todo eso se considera pérdida perinatal y no hay un reconocimiento ni social ni legal muchas veces. Y queremos que este tema se vea. Son madres y padres que se consideran madres y padres y no está reconocido habitualmente. Entonces la sociedad no admite y además calla. Y estas madres y estas parejas se sienten a veces como que no tienen derecho a decir que han perdido un bebé porque da pena y entonces como que esa pena no se ha entendido. El Colegio de Enfermería de Alicante lleva mucho tiempo atendiendo a estas madres y dando voz y visibilidad a una realidad que se encuentra entre dos diques, el no reconocimiento legal y la paupérrima empatía social. A nivel legal hay un problema con que si la gestación es menor de 180 días no se puede registrar en el registro civil como hijo nacido de sus padres. Y entonces esa barrera legal hace que muchas madres y parejas quieran que se les reconozca que han tenido un hijo y no lo pueden hacer de manera legal, por lo cual no consta en el libro de familia, no tienen derecho a una baja de maternidad o una baja de paternidad, por ser menor de 180 días de gestación. Y es un duelo que no se puede expresar, no se puede comunicar, porque hay mucha gente que no entiende que tú tengas una pérdida de, por ejemplo, vamos a poner 10 semanas y tengas un duelo, ¿cómo vas a tener un duelo de eso? En el libro de familia solamente sale un determinado número de hijos y eso empieza ahí y es en la sociedad entera, de que bueno, tú ven a dos niños y eres madre de dos niños, cuando a lo mejor tú te sientes madre, pues de los abortos o de los niños que no has podido tener en tus brazos más adelante. Siempre el caso es particular, evidentemente las situaciones son muy diferentes. El duelo siempre es duelo, es decir, un hijo que pierdes siempre es un duelo muy grande. Y da igual que te hayas enterado hace dos días que has hecho un test de embarazo hace dos días y que seas mami dos días, porque ese también es una pérdida súper grande, a que sea el bebé recién nacido. La pérdida de un hijo es importantísima siempre. La pérdida del bebé puede producirse a lo largo de todo el embarazo, pero hay parejas que padecen otro tipo de duelo perinatal, que también son pérdidas. Son mamis que, bueno, pues no consiguen quedarse embarazadas. Entonces es todo un proceso de técnicas de fertilidad, de intentos de quedarse y que no lo consiguen. Y ahí también hay un duelo. Luego tenemos las parejas, las mamás, pues que tienen abortos de repetición. Un aborto y otro aborto y entonces tampoco llegan a conseguir esa maternidad tan deseada. También nos vamos a encontrar con situaciones de interrupciones legales de embarazo, situaciones médicas, como puede ser por problemas del bebé, problemas graves de salud del bebé o problemas maternos que desde los médicos, las ginecólogas, les dicen, no, hay que interrumpir el embarazo. Tenemos también las pérdidas que se producen al final del embarazo, pues cuando ya estás metido en tercer trimestre. Y tenemos pérdidas de bebés que nacen, pero por distintos problemas fallecen muy temprano. También pueden ser bebés que nacen prematuros y que pues o bien desarrollan bien, pero a veces hay problemas con esos bebés prematuros y fallecen. La figura de la matrona y de la enfermera es un apoyo muy grande para las mamás. Es una compañía humana de comprensión y libertad para expresar todo lo que sienten estas mujeres que no encuentran el cobijo emocional en una sociedad en la que precisamente la profesión enfermera lucha por alcanzar. Las enfermeras y las matronas mucho más porque somos, como ha comentado Teresa, ese profesional que está más cercano y acompañando todo el proceso al lado de la mujer y su pareja. Entonces lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que esta situación existe, de que este duelo es real y preguntar por él. A veces solamente con cómo te sientes, cómo estás, qué ha pasado, hace que la persona que está ahí delante se siente y te cuente. La mamá que llega al hospital, que el corazón no le late, la mamá, la matrona, la enfermera que está acompañando en ese parto, la enfermera que acompaña en prematuros, que acompaña en la consulta, que acompaña en planta, es decir, que realmente el papel de la enfermería, el papel de la matrona es fundamental, porque es el de acompañamiento fundamental y luego también el de asesoramiento, que vamos, el de acompañamiento es primordial. Las parejas que acudieron a consulta de infertilidad demarcaron la necesidad de contar con un personal de enfermería y una matrona para que les acompañe en el proceso explicándole los acontecimientos que iban a suceder, además de darle apoyo y confianza. De hecho, las enfermeras especialistas en obstetricia no son ajenas a esta situación y enfocan sus estudios en la mejora de esta realidad. Hemos elegido este tema de investigación porque hemos observado que cada vez se hace más uso de las técnicas de reproducción asistida. Y para nosotras, como enfermeras matronas, era muy importante explorar, tanto de la mujer como de su pareja, las diversas emociones a lo largo de este proceso, para si podíamos ayudar, pues intentar hacer de todas estas técnicas algo un poco más fácil, más llevadero. Se vio ansiedad, se vio frustración, mucha inquietud, soledad muchas veces y consideramos que un acompañamiento de principio a fin por el mismo profesional que establezca con la mujer y con su pareja una relación de confianza podría minimizar estos sentimientos de desgaste y hacer crecer un poquito los otros que le acompañan a la ilusión y a la motivación. Ellas son Almudena y Julia. Ambas perdieron a sus bebés y se han tenido que enfrentar a situaciones que aún recuerdan con mucho dolor. Entonces me pusieron a la de una mujer dando a luz. Es algo que no se debe de permitir, que no se debe de sufrir, porque yo no tenía latido, yo estaba escuchando el latido de un bebé. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿No oigo a mi hijo? No, no te preocupes, no, pero decime, para mí, no sé cuánto tiempo pasó, para mí aquello se hizo eterno, hasta que vino otra ginecóloga, quitó la sonda de un repelón, me la puso y me dijo, no hay latido. Yo me quedé blanca. Según relata Almudena, el trato que recibió a su entrada al hospital fue despreciable. Además, a esto se suma la poca información y formación que conducen a episodios que se pueden evitar. Afortunadamente, esto es algo que enfermería lleva tiempo abordando. Todas a mi lado, porque sabían lo que estaba pasando, porque yo les decía, mira, me ha pasado esto, no lo entiendo, no entiendo cómo es este trato. Y todas a mi lado ayudándome. Creo que fue gracias a que mi pariente es enfermera, que fue uno de mis mayores apoyos, pude estar acompañada por ella, por otra familia más, que también es enfermera, y por mi mejor amiga, aparte de mi marido. Eso para mí fue, creo que es lo mejor. Sé que hay veces que no se puede pasar, pero ese acompañamiento lo necesitamos y eso lo tiene que elegir la madre, porque es un momento muy duro. Para Julia, el embarazo de su niño arcoiris fue duro, por su experiencia previa. Era una ansiedad, tú decías, no, Julia, no puede volver a pasar. Sí puede volver a pasar. O sea, te ha pasado y puede volver a pasar, y puedes tener esa mala suerte. Deseando, deseando dar a luz. Ese embarazo no lo disfruta. Por mucho que intentas disfrutarlo, no lo disfruta. Recuerda también la atención de su matrón. El matrón se esperó a que mi hija naciese, a verla bien, y me acuerdo que cuando la oyó llorar, que yo entonces me puse contento, estaba detrás de una puerta y sobre un cristal me hizo. Eso es espectacular. Pero yo lo que pido mucho es eso, que la sociedad tiene que estar un poco concienciada. Ambas han tenido que soportar frases recurrentes de las personas, que lejos de una buena intención de ayudar, perjudican todavía más el estado emocional de las mamás que pasan por un duelo perinatal. También viven el Día de la Madre de manera diferente. Intento que no por mi hijo. Mi hijo lo ha pasado muy mal, entonces no quiero que él lo sufra. Y tengo claro que no soy la estadística. Yo soy una mamá. Una mamá con mis brazos vacíos. Una mamá que no puedo... El Día de la Madre yo tengo a mi hijo que viene y me abraza, me falta otro. Y yo recuerdo que ese niño tendría ahora dos años y medio y que tendría que estar ahí conmigo. En este reconocimiento del Día de la Madre, también tienen lugar los papás, las parejas que también pasan por un duelo. Los padres también lo pasan, lo viven fatal. Porque en muchas ocasiones, si la mujer se siente invisibilizada, pues ellos a veces es que están apartados de todo el proceso, totalmente, y luego reciben a una mujer hundida y no saben por qué ni... A veces no se comparten tampoco todas esas ilusiones. Creo que el personal sanitario y en concreto las enfermedades y las materias debemos estar formadas en acompañamiento de duelos, de todo tipo de duelos, y ser capaces de, de forma abierta, preguntar por ellos y cómo lo están viviendo estas mujeres y sus parejas. Es un sufrimiento doble por ti y también por ella, porque la ves como sufre, el parto fue encima muy doloroso, no se pudo poner epidural y ver los gritos de dolor y no poder consolarla en plan tranquila que viene nuestro hijo, porque en este caso nuestro hijo, nuestra niña Martina, iba a nacer muerta. Es muy duro, pero quizá nosotros somos los olvidados, pero lo entiendo. La verdad es que en este caso creo que ellas lo sufren muchísimo más. Madres y padres padecen la invisibilización del duelo perinatal y detrás de la necesidad de destacarlo están las matronas y enfermeras. O vienen sus deseos, aquellas que no lo han conseguido, o vienen sus inicios, o vienen hasta el final, pero son madres igualmente y por supuesto que el día de la madre se les debe de nombrar y se debe de tener en cuenta que estas mujeres son madres. El trabajo de todo el equipo del Hospital de San Juan, pero en coctú también las enfermeras que son las que quizá más están contigo porque te dan la medicación, pasan continuamente por tu habitación, pues yo lo valoro muchísimo y creo que es un trabajo que hay que reconocerlo porque para nosotros fue fundamental ese apoyo que nos dieron. En un día como el de hoy, en el que se reconoce el valor de una madre, ellas también lo celebran porque son mamás valientes y luchadoras en un mundo que a veces parece tener una cinta en los ojos, pero ellas celebran el cariño, el recuerdo y la ilusión con los que fueron y son mamás por días, semanas o meses. No importa, son mamás de unos pequeños que en el día de la madre abrazan a su mamá con todo el amor que ellas y ellos dedican a todos los Kilian, a todos los Martínez y a todas las Martinas del mundo.